Dos horas antes del encuentro que preside ahora en San Francisco de Campeche Andrés Manuel López Obrador con cinco gobernadores de entidades del sureste del país, Alejandro Moreno Cárdenas, el jefe del ejecutivo anfitrión, acompañado de su esposa, Tristel Castañón, y los hijos de ambos, Rafael y Sebastián, se reunió con el presidente electo de México. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, con Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, guión fotos de arroba Alejandron que en su cuenta de Twitter, arroba Alito Moreno, el gobernante campechano se tomó varias fotografías con López Obrador y escribió el siguiente texto, Con mucho gusto recibimos en Almohadilla Campeche al presidente electo, arroba López Obrador guión bajo, con quien tendremos una reunión muy importante para tratar el tema del proyecto de la Almohadilla Tren Maya. Como informamos en Nota Parte, hoy a partir de las 11 de la mañana, el presidente electo del país, se reúne en la Biblioteca Central de la Capital Campechana con los gobernantes de los cinco estados que se contemplan en el proyecto del Tren Maya. En el evento, además de Cárdenas Moreno, participan los jefes del Ejecutivo de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, Mauricio Vila-Dosal, Carlos Joaquín González, Arturo Núñez Jiménez y Manuel Velasco Coello, respectivamente. Poco antes del acto con los cinco gobernadores del sureste, López Obrador sostuvo un diálogo privado con Moreno Cárdenas, y al final, ambos ofrecieron a los representantes de la prensa un mensaje, que se difundió por Facebook, en la cuenta del gobernador campechano. Ahí, el presidente electo dio detalles del Tren Maya, y los kilómetros que pasarán por el territorio de Campeche, y la inversión que representará para el vecino estado ese plan del gobierno federal. Como ya se dio a conocer, el proyecto ferroviario federal recorrería 1.525 kilómetros, de los cuales 426 atravesarán zonas de selva, 446 parte del Caribe, y 653 zonas cercanas al Golfo de México. También, López Obrador reiteró que las oficinas centrales de Pemex se trasladarán de la metrópoli a Ciudad del Carmen, Campeche. A los usuarios de las redes sociales les llamó la atención que en el escenario dispuesto en la biblioteca central de la capital de Campeche, se colocarán fotografías de gran tamaño de los expresidentes de México, Benito Juárez, Francisco I, Madero y Lázaro Cárdenas. Guión Carlos F. Cámara Gutiérrez.